¿Cómo me llamo? Puse esta al revés, ¿verdad? Ya yo no sé Permiso Nada de cremas, nada de aceites, ni masajes, ¿de acuerdo? Uy, Dios, yo sí me puse crema Ah, no, pero ya para hoy ya no, ¿está bien? Ah, sí, está bien No me mueva el brazo Respire profundo No, que le voy a tomar yo una foto Muy bien Perfecto Eso fue todo No se toque, no se rasque, ¿de acuerdo? La próxima dosis el 23 de abril en la huaca, ¿está bien? Ahí le ponemos la otra dosis Por el día de hoy no se me toque, no se me rasque Si le duele mucho el bracito tomamos acetaminofén, ¿está bien? Muy bien Nada más por prevención, todos sí se quedan ahí 10 minutitos, pero es por prevención Perfecto Perfecto Con mucho gusto Después de tenerlo, 3, 6, 10 Camilo es lo fácil